Pelos, no hay carro que le quede grande a usted, ¿sí o qué? Firmitas, pues a veces hay camelitos más loquitos y hay garantías que asumir. Este arranquecito es un ejemplo de que a veces las cositas se complican. Aquí lo más importante y lo que resalta es que la garantía es la que mejor atendemos. ¿A quién le gustan las garantías? A nadie. Pero cuando salen hay que asumir responsabilidad y atenderlas muy bien. Entonces, en este caso en particular, el automático sacó la mano. Días anteriores había cambiado por Tascobillas porque creía que era suficiente con eso. Entonces, esta vez encuentro con que el automático es que malo. Ah, pero bueno, no pasa nada, el parcero entendió. Y le dije, compremos uno más económico del que es supuestamente el mejor, pero compremos un automático auxiliar y se lo adaptamos al sistema del carro para beneficiar el switch y este mismo automático que estamos montando. Estamos haciendo esa marañita y haciendo todo eso. Cuando ya terminando de montar el automático, ensayo el motor de arranque y listo. Muy bien el trabajo del automático. Saca el bendis y ya no lo devuelve como lo estaba haciendo. Pero el berraquito con el palo que le meto para ir a la fija a la hora de montar me encuentro con que el bendito bendis. Y es que se pela el piñón. No, automático y piñón. Ave María. Lo cierto es que el parcero entiende que el arranque quedó en muy buenas condiciones y casi quedó nuevo. Y el automático auxiliar es como la ñapita que le estoy dando para que mejore el sistema encendido. Logré adaptarlo y gloria a Dios, el sistema es agradecido y quedó prendiendo notablemente mejor. Entonces, firmitas, garantías, podemos tener todo. Aquí la diferencia la podemos marcar y sin atender bien esa garantía. Salto. Ahí voy.